Y que mima la soltería, que mima la soltería ¡Ah! Con la pasada ¡Eso! Con la palma hacia arriba ¡Eso! Con la palma hacia arriba ¡Eso! Con la palma hacia arriba ¡Bien! Déjate de provocarte Te suplica con tu amor Déjate de bendigarte Tus caricias, tus besos Están por mi sufrimiento Están por mi dolor Tanto me ilusionaste Y al final me dejaste Ya no quiero más tristezas Ya no quiero más dolor, si tu amor no es para mí Mejor me alejo de ti Dejarte comprendí, que tu amor no es para mí Lágrimas en el licor, solo llanto y dolor En primera, porque sentimiento Y eso, para mis amigos, es Santa Vida Dicenlo José, ya me cansé de alocarte Me cansé, de todo sufrimiento y dolor Ahora queremos, mucho más querer En primera, en primera Me cansé de alocarte, que suplica por tu amor Me cansé de mendigarte, tus caricias, tus besos Está todo mi sufrimiento, que saldrá de mi dolor Tanto me ilusionaste, y al final me dejaste Ya no quiero más tristezas, ya no quiero más dolor Si tu amor no es para mí, mejor me alejo de ti Bueno, sin camisa, eso, nice De primera Ya tú sabes, mami Aunque tarde comprendí, que tu amor no es para mí Lágrimas en el licor, solo llanto y dolor Aunque tarde comprendí, que tu amor no es para mí Lágrimas en el licor, solo llanto y dolor Lágrimas en el licor, solo llanto y dolor Hola, hola, hola Vamos a darle, papi Vamos a darle Y eso lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Y eso lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme